Relatomanía Bueno, saludos a todos. Como veis, seguimos preparando este espacio, pero vamos poco a poco. La última persona que ha estado por aquí nos ha estado ayudando con las estanterías, con las secciones, colocando los relatos. Andrés, un chico excepcional. Al terminar, lo encontré leyendo uno de los relatos, uno de Miri Baloba, una runner de armas tomar en un mundo cyberpunk. Su cara lo decía todo. Y hoy seré muy breve. Si a ti también te gusta, déjanos un like. Y ahora sí, a por el relato. Miri era única. Y no solo por sus implantes de última generación. Sus atléticas piernas se encajaban en mi cuerpo mejor que una antigua tarjeta de memoria. Aunque debo decir que aquellos tendones reforzados solo hacían la experiencia aún más increíble. Su alborotado pelo verde radiactivo caía sobre su rostro y sus pechos recubiertos de plastilex. ¡Una delicia! Las máquinas de sexo virtual difícilmente podrían reproducirla. El problema era que yo casi no podía moverme. Su brazo izquierdo, totalmente reconstruido con acero y tejidos de carbono, ejercía una presión que se sentía como una tonelada. Esos ciberimplantes eran de calidad. Su otro brazo sujetaba el cabecero de la cama. Se podía leer fatalitas. Y una larga fila de calaveras dibujadas sin vida. Todos moriríamos tarde o temprano. Me solía decir. Líderes de las corporaciones o tirados de la calle Filadelfia. Daba igual. Es el mismo fin para todos. Afismaba. Fácilmente, la mitad de aquellas muertes las podría haber causado ella. Pero era mejor no decirle nada. Lo cierto es que su magnetismo atraía más miradas todavía que su descapotable amarillo. Su sonrisa ácida y burlona desatascaba cualquier negociación. Pero era toda una bomba de relojería. Nunca sabías cuándo iba a estallar. El incidente Terakova le hizo perder uno de sus... cables para siempre. Ahora, hasta lo más mínimo, la ponía de mala hostia. Las luces de neón de la gamba roja entraban por la ventana cuando comenzó a llover. Mi piso estaba en una zona de vida estándar. Zona 5. No tenía puntos VIP para mudarme a otro sitio mejor. Pero a Miri no le importaba. Incluso le gustaba más que su vida en el otro lado de la ciudad. Ja, la ciudad virtual la llamaba. Todos risas, anuncios, rascacielos y limusinas planeadoras. Ciudadanos con seguros triple A. Y poco más que gente que te recogía la mierda del culo si tenías más puntos que ellos. Esta era la tan perseguida igualdad de los derechos fundamentales. Pero para Miri, sí que todos éramos iguales. Todos éramos posibles víctimas directas o colaterales de su determinación. Cuando Miri se entregaba algo, lo hacía totalmente, sin ambajes. Para ella las cosas eran o blanco o negro, sin término medio. Ella siempre venía al apartamento después de haber realizado alguna misión complicada o estresante. Nunca llamaba. Ja, hackeaba la puerta y desataba un huracán de emociones, miedos y sexo. Era difícil rechazarla. Mejor que no explotase la bomba dentro de mi apartamento. Recuerdo cuando un día antes de aparecer por allí, todas las pantallas de mi barrio mostraron las imágenes de Miri destrozando media ciudad. El evento fue inevitablemente conocido. La guerra de la salud duró meses. Healthy Techs y Copinaya Medics decidieron exterminarse mutuamente por el monopolio de una nueva vacuna en el mercado. Leyes creadas por ellos mismos que iban dejando fuera los peces más pequeños. Cuando ambos peces eran tiburones, como fue el caso, era mejor salirse del agua. Pero Miri estaba hecha de otra pasta. Se enfrentó ella sola a un squad completo de runners. Fue todo un clinic de violencia, táctica y realización. Apareció con su Camaro Coupé disparando fuego de su presión por toda la avenida y rodeó a toda velocidad el edificio principal de Healthy Techs. Preparó un holograma y activó la conducción automática para saltar del coche. En segundos estaba detrás del encargado de la seguridad exterior, Tony Kuiper, un runner veterano pero anticuado. Le abrió la garganta con la cuchilla de su antebrazo mecánico. Entró por la recepción del edificio seguida de una marea de balas desbocada. Dos granadas de humo antipulsos rojo la hicieron desaparecer de las pantallas. Una decena de soldados de seguridad interna se desplegó por la sala pero sus visores fueron inútiles. La tormenta ya se había desatado. Los cazó uno a uno desde la altura de las columnas, como una araña que ha pasado semanas sin comer. Cuando el último tocó el suelo con la pantalla del casco, incrustrada de una patada, el ascensor central se abrió. A Cindy la Bella apenas le dio tiempo de mirarse en el espejo. Miri le apuntó en el centro de su bonita cara y la descerrajó un calibre 50. Bye bye a su rubia melena. Esa chica nunca había estado a la altura. Limpió piso por piso en busca del CEO de Healthy Tech. Pero el único que respondió fue un helicóptero de combate que descargó todo su fuego contra la propia estructura para terminar con ella. Cristales, acero y hormigón se desquebrajaban con cada cometida. Pero Miri sabía que todos cometemos errores. Y solo tuvo que esperar su momento. El piloto se acercó demasiado por unos segundos y un fino cable de nanotubos de carbono atravesó el patín de la nave. La runner activó sus inyectores de adrenalina y traccionó el cable con su brazo mecánico. Y ayudada por las vigas, cambió la trayectoria del helicóptero tan rápido que el piloto apenas pudo ver su reflejo en aquellos cristales oscuros como la obsidiana. Nadie la vio venir. La explosión fue tremenda y el edificio quedó como un queso gruller. Todas las ratas se esconden al final de la madriguera. Y fue en el último piso donde esperaba el CEO cagado de miedo y su escolta. Hotwitzer el Panzer. Un tipo enorme que se había gastado una millonada en ciberimplantes electrónicos. De aquello, por lo visto, no se registraron imágenes. Pero contra Hotwitzer utilizó algún tipo de hackeo. Sus ciberimplantes de defensa lo identificaron como la propia amenaza y activó todos los explosivos de su cuerpo a la vez. Como explotar una patata caliente. Es lo que tiene confiar a ciegas en la electrónica. Del CEO no recuerdo ahora su nombre. Un asiático. Simplemente lo arrojó por la ventana. 300 pisos. Y bueno pues, así el aprendiz se convirtió en maestro. Superó a todos sus excompañeros de los halcones de Gorbelli. Se los ganó a pulso. Una de las mejores runners de toda la ciudad. Por no decirla mejor. La tenía. La única manera de detener por unos segundos a Miri Valova era proporcionándole respuestas de lo acontecido en el incidente Terakova. Quería venganza. Por cierto, yo soy Kimi Raptor. Su ex. Su amante. El hombre que la traiciona. Estrenando mundo ciberpunk en Relatomanía. Si quieres que continuemos con esta temática, déjanoslo en comentarios. Y de paso, te dejo otro relato. Y de pos contra ella exacta mi igual. Es igual que te veo. Más personas.